Así soy, así nací, sin tristeza y un gran amor de padre Con vivir con la pobreza me dio la fuerza que trae mi sangre Recuerdo jugar con tierra, inventando sueños, burlando el hambre Pero en nada me arrepiento a reírle al tiempo ni quien me gane Así soy, así nací, de corazón loco y enamorado Me gusta gozar la vida teniendo al lado lo que más amo Las mujeres que más quiero, el viejo sabio, amigos y hermanos La música es mi alegría y le da a mi gente este zapateado Así soy, así nací, por Dios que yo nunca voy a cambiar Que se moleste ni modo, pues muy su rollo, pa' qué pelear Que suene la buena música, que la vida hay que disfrutar Pa' qué vivir la amargada si de volada puede acabar El tiempo que aquí nos queda hay que ser felices, lo digo en serio Así soy, así nací y me iré feliz hasta el cementerio Y bailele mi compa Mani, puro Benjamillo Michoacán Me canta la mesmelada, es un bohemio mi corazón Que se hace felices y pelada acompañada de una canción Así soy, porque mi padre me dio el arrullo de su guitarra Mientras me desce en sus brazos con gran amor, mi madre adorada Así soy, así nací, por Dios que yo nunca voy a cambiar Que se moleste ni modo, pues muy su rollo, pa' qué pelear Que suene la buena música, que la vida hay que disfrutar Pa' qué vivir la amargada si de volada puede acabar El tiempo que aquí nos queda hay que ser felices, lo digo en serio Así soy, así nací y me iré feliz hasta el cementerio Así soy, así nací y me iré feliz hasta el cementerio